¿Qué es el Libre del Sur? Es de los partidos que venimos remando la A desde hace 6 años, 7 años. En general tuvimos buen crecimiento, en un momento muy buen desarrollo territorial. Bueno, fue a pasar distintas cosas. Creamos la organización Juana Zurduy, que en su momento era kirchnerista, porque estábamos dentro del kirchnerismo, después nos fuimos. Juana Zurduy era un programa de desarrollo social de género. Pero nosotros seamos mujeres de Juana Zurduy, yo soy la que trajo el programa acá. Digo esto como ejemplo de lo que está pasando en el Libre del Sur. Entonces quedamos con Juana Zurduy, que a la vez no es político, porque realmente no es partidario. Juana es una organización de género. Y seguimos trabajando con ellos. En un momento se apartan en el Libre del Sur un poco de Juana, porque nos ponemos en la oposición. Pero Juana Zurduy sigue creciendo en la localidad como una organización de género, que es muy respetable y aparte porque se van a estar trabajando las chicas. Todos hemos puesto granitos de arena para que funcione. ¿Qué pasa hoy con el Libre del Sur? Nada, que aparecen compañeros, algunos que estuvieron desde el principio, que se habían ido un poco por diferencias, fundamentalmente por ahí entre todos estos vaivenes que tienen el Libre del Sur, electorales, con Pino, con Pines y quedamos en la mitad. Y acá en San Martín de los Andes, la discusión, por ejemplo, de estar dentro del acuerdo político, eso sí, nadie lo puede negar, lo dimos muy abiertamente entre todos los de Libre del Sur, algunos que hoy se sienten más alejados o no tan representados por los que hoy representamos en el Libre del Sur en San Martín. No es grave, yo digo, o yo no la veo, no es grave porque no es traumático. A mí me parece bien, me parece que tiene que ver con el crecimiento. Cada uno sabe la seriedad de las propuestas, yo lo único que pido que desde el espacio de Libre del Sur siempre hemos sido, hemos tratado de ser por lo menos coherentes con lo que decimos y si se han planteado incoherencias, las hemos trabajado en conjunto y hemos dicho, bueno, no es que hacemos todo bien, pero bueno. Pero usted le ha pedido a la gente, por ejemplo, de este grupo MUMALA que se incorpore a Juan Azul Uy. Sí, no, no. Ah, perdona. MUMALA no puede incorporarse a Juan Azul Uy. No a Juan Azul Uy, quise decir a Libre del Sur. Es que ellas deben estar incorporados en Libre del Sur. El tema es que hoy MUMALA no representan dos compañeras que se deben haber afiliadas, si es que están afiliadas hace menos de nada en Libre del Sur. Eso no le quita mérito. Lo que quiero decir es, el otro día lo dije en un reportaje, desde ya tienen las puertas abiertas, el centro de estudio, por ejemplo. Nosotros teníamos un centro de estudio acá, que esta vez fue la Andía, que trajimos a Esbatella, que trajimos a Mendaño en esa capa de seguridad. Es decir, ¿qué pasó con ese centro de estudio? No, tampoco salimos así y tenemos un gran centro de estudio. Era un espacio que nosotros queremos... Es una cocina de ideas. Claro, que se necesita. Ojalá que lo hagan y ojalá... Yo creo que cerrarlo, decir que es de Libre del Sur, son distintos criterios. La gente que hoy quiere crear este centro de estudio, antepone Libre del Sur ante el centro de estudio. Bueno, son estrategias que por ahí no estamos totalmente de acuerdo. Pero si esto lo llevamos a una interna, yo creo que Libre del Sur, históricamente nunca tiene internas. Las puede tener. No habría problema. No es lo tradicional en una organización como Libre del Sur, ni a nivel nacional, ni a nivel provincial, ni a nivel local. Pero no me imagino que sería una interna de Libre del Sur hoy acá. Primero porque la mayoría de los convenios de Libre del Sur, la amplia mayoría, estamos trabajando juntos desde hace muchos años. Ojalá, si hubiera otra cantidad de compañeros, a tantos, entonces tenemos un montón y está buenísimo. Y no sé, por lo que he escuchado tampoco es que ellos desconocen. Yo soy la referente de Libre del Sur acá, no porque me he puesto yo, sino porque me pusieron mis compañeros y mis compañeras, porque me han votado tres veces siendo cabeza de lista y porque evidentemente mis compañeros y compañeras reconocen en mí lo que es la coherencia de la militancia de Libre del Sur. Si mañana nos presenta a otro, yo sea. Le agradecemos a Miriam entonces. Muy amable. Muchas gracias por venir. Y nosotros hacemos la última pausa y último bloque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!